Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi y compañeros en el tiempo, esta vez vamos a pasar por ese atajo. Y nos vamos a tomar en ese mismo camino que pasemos en el anterior capítulo, si no lo repetiríamos. En el anterior capítulo, como que hemos hecho como una especie de minijuegos o algo por el estilo. Aunque en esa monedas no pude, solo pude aceptar una y el resto no, me equivocaba. Y por cada equivocación, una moneda y con las tres estrellas fue una judía. Y con esa judía, bueno, y con las que acabo de encontrar en el camino, son 99. Vamos, que casi tenemos las 100, que podríamos tener 100. Y ahora sí, vamos al ascensor, throng. Rojas, cuatro a bordo. Bajamos. Y llegamos a la siguiente zona. Claro, un ascensor. Debería haberlo adivinado. Me pregunto si no se podrá bajar más. Rojas, bloques nos bloquean el camino. No podremos pasar. Habrá que quitar los botones para poder bajar. Un bloques. Bueno. Muy bien dicho. Entonces voy a explorar primero por acá. Como que aquí hay una tubería. En el mapa, vemos que hay una tubería. Ah, estamos yendo por el camino correcto, sí, pero... Ah, y perfectamente podríamos haber guardado ahí en el anterior capítulo. Pero bueno, no pasa nada. No hay problema que no se pueda solucionar. No hay problema que no se pueda solucionar. Pues sí, creo que me equivoqué. Una... Un error. Bueno, ya que están esos cumaliones, voy a usar ese... No sé cuál tan de no usar. Los cañones Ya dije que son para el jefe Ah, un cajero No, no Tenemos poquitos, así que no Las flores no sirven Podrían No, vamos, sí Vamos con el Pokéchomb No, sí Vamos con el caparazón verde Para esos cumaliones dorados Ya que tienden a escapar No importa Cómo lo haga Bueno, sí Eso era lo que quería hacer Básicamente era para eliminar A un cumalión Y así conseguir experiencia De parte de los cumaliones Ya veo Ups Creo que Me distraje Me distraje Por el martillo El martillo puede llegar a marear al enemigo Eliminado Ese es para Mario Vaya ritmo Y listo Ya Estamos cogiendo el truquillo a esa Piros A ese Piros Piros Recuerden que dije que era una Un churro en llamas Sí En efecto Pero se llama Piros 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 Ups No le seguí el ritmo Justo cuando pensaba Que ya había seguido el ritmo Pasa esto Son demasiado rápidos Como para esquivar Lo cual requiere ritmo Flores de hielo Y Surprise Lego Transformers Está más claro que el agua Que los Flores No No hace mucho daño A las rocas No hace mucho daño Ups ¿Cómo es que yo? Nada Ups Y Fallé Ya Bueno Lo bueno es que ya Le decimos mucho daño Y no es suficiente Eliminados Vaya Vaya Ni hacía falta Usar Tandem Ya que Rara vez Ataca Más Más salud Más salud para bebe Mario Veamos que hay para Luigi Más salud para los bebés Más salud para los bebés Tenemos con Tandem Tandem Una experiencia para nuestros héroes De rojo y verde Podría usar Nafo Ups Supuse que las flores de hielo serían muy efectivas contra esas Suspiros Suspiros Llegó el momento de Usar El tornado de bebe Sí Lo suponía Sí, lo suponía Me halla suerte Y le bajamos los pinchos Vamos a ir Rodando Oh, parece que los bebés Necesitarán también Estar acá Así que vamos por allá Miremos por separado Sí En todos los lugares siempre hay De esos bloques Ups Bueno, 21 Aún no me salgo del 21 ni del 22 Y listo Ya hemos recogido lo que queríamos de aquí Ahora vamos por el otro lado Que es el camino correcto Y también tomar desviaciones de vez en cuando Algo me dice que hay un bloque Que los bebés de varios Van a manejar esos bloques Sí Sí, y por aquí no es el camino Ah, sí Me imagino que es por el La lava Bueno ¿Vistos? Allá vamos Wow Genial Ups Que al menos recuerden a los hermanos Mario Ups Bueno Al menos regresaremos Haremos un viaje rápido Ups Me equivoqué botón Ahora Dinero Listo Vale la pena Ups Casi los tiro Termino tirando a los Mario adultos Me pregunto si Por mera curiosidad Olvido que es el bebé el billet que maneja Por averiguar que no quede Bueno De vez en cuando Que los adultos Peleen solos Contra los enemigos Está bien De vez en cuando Si me ataque ¿Qué significa eso? Contraataque Aumenta el daño De los contraataques Tiene más suerte Al saltar Sobre el enemigo Más ataque un tiempo Y el héroe Se desmayará después Eh no No Sigamos Con las redes Que tenemos Está bien Ahí podríamos Devolvernos Lo cual no sería Mala idea Para si Ya exploré Lo que tenía que explorar Eso era lo que quería Y ahora sí Que siga la aventura Vamos Plataforma Express Gracias por bajar Por viajar En plataforma Express Ups Quedí que no era necesario Saltar Pero bueno Bien lento Pero seguros Bueno hermano Mario Siguiente parada Los bloques Bueno por lo menos No se cayó No Por aquí no es Sigamos Bueno hermano Mario Llegó la hora De explorar Por acá Si no Habré dejado algo Listo Ya Ya tenemos Todo lo que queríamos De aquí De ahora Llamar a los bebés Explorar Aquí está Un bloque Champiñones Aquí hay un atajo Necesitaremos Activar un bloque Para Hacer De hecho Atajo Hora de volar Hora de volar Y recoger Las monedas Que se pueda conseguir Si hay un bloque Dejo las monedas Porque en el bloque Puede que haya más monedas Ah Una moneda azul Que vale más Si Bueno Las prioridades Son las monedas azules Ya que valen más Como dije antes Y Ups Me equivoqué Botón Bueno Además de monedas Nos pueden dejar Perfecto Ahí tenemos dinero Ah Y ahí tenemos una tubería Por si queremos regresar Por si queremos regresar Perfecto Si En caso tal Que queremos regresar Por algo más Bueno Sigamos Como es una plataforma Bien delgada Como que no Vamos a seguir recogiendo monedas Bueno Entre más monedas recojamos Más dinero ganamos Más dinero Consiguen Los hermanos Mario Me parece curioso Que las monedas Se llamen monedas En lugar de tener Como una especie de valor Por curiosidad Voy a regresar Ah O podemos hacer Que los hermanos Mario Llamen a los Invoquen a los bebés Y de esta manera Ya es Suficiente Como para Dice Suficiente En activar El El atajo Con los bebés Así que Sigamos Veamos Que hay por el otro lado Si Estamos repitiendo Una y otra vez Pero Es que quiero Saber Que hay por el otro lado Ups Se me escapó Una monedita Veamos por acá Ah Si No estaba equivocado Ni mucho menos Y encima ganamos monedas Que más podemos querer Ups Corre 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 Bueno 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 Ups Me equivoqué Botón Y con esas Con esa judía Conseguimos 100 No sé si habrá límite Oh oh Pau Pensé que me había caído al vacío Pero no Me asusté por nada Después me encargo de ustedes Shroop Piro Shroop Ya hemos encargado de esa Piro Shroop Si Sé que estoy pasando Más de los 20 minutos Pero Es que Como quería explorar Ah Y tenemos Son las Kajenobuchi Perfecto Y yo Listo Ya Sigamos El camino Ahí activaremos Ese bloque Pero A esta altura No creo que vaya a alcanzar Así que Lo mejor será regresar Y una vez que haya pillado la tubería Pues Sigamos El camino Y ahora sí Llegó el momento De Ups Me equivoqué botón Activar el bloque Y aquí tenemos Y aquí tenemos Al ascensor Bloquean el camino Bloquean el camino No podemos pasar No podemos pasar No podemos dejarlo por ahí Pero No 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 hay punto de guardado Así que No creo que valga la pena Dejarlo por ahí Ups Me equivoqué botón Bueno Da igual Siento Un judías Mejor voy a ir A la tubería Y Y así Y así Activar El atajo Pero no voy a dejarlo por ahí Por el momento Sino que quiero explorar más Porque Tenemos un punto de guardado ahí cerca Así que Sería un desperdicio Y listo Vaya, vaya Eso lo llamo yo Una red de atajos Una red de atajos Wow, no Ah Ahora entiendo Bueno Iba a decir Pude haberme Ido por ese interruptor Pero no Pero no había Activado a este Otro Ya lo sabía Es que ya lo sabía Siento Dos judías Y listo Ya tenía Ya tenemos Lo que Queríamos tener De aquí Así que Nos vamos de aquí Pero siento que aquí Necesitaremos Vamos a ir por ese Bloque rojo Cuidado ¿Qué hacéis saltando Sobre mi cabeza? Soy Roca Picuda Os aplastaré ¿Intentas Darle Al bloque De arriba? Pues no lo conseguiréis Vale, dale ¿O no? ¿Crees que vivir aquí es divertido? ¿Tengo cara de divertirme? No ¿Me aburro? ¿Jugamos? Vale Lo sabía Las reglas son fáciles Hay muchas quemas Abajo Conseguir 30 o más ¿Entendido? Bueno Bien Vamos allá Eso está abajo Para los Bebes Ups Me dio Hora del Tornado Bebé Sí Y no Se concede Que no quería Darle a Ese Bloque Porque Se concede Que no quería hacerlo Ups Más 7 8 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 29 30 Ya tenemos más de 30 Pero seguimos bajando Y listo Se acabó el tiempo Wow Habéis conseguido 36 Bien Ahora vosotros Ahora golpeáis el bloque Y también Escaláis Arriba Llegás Y listo Un segundo Como volváis por aquí La próxima vez No saldréis bien parados Esta vez quiero Pero para pasar Por el otro lado Rojas Ya no hay bloques En nuestro camino Vamos Rojas Aún no hay más bloques Que bloquean El camino No podemos pasar Aquí hay un punto Guardado Pero todavía No vamos a Dejarlo por ahí Sino que aquí Quiero Conseguir más Y listo Y así Poder Activar Todos los atajos Ya tenemos Todos los atajos Ya hechos Ya tenemos Todos los atajos Así que Vamos a seguir A ir Por acá Y no voy a guardar Por ahí Porque sería Un desperdicio Así que Aquí es donde Voy a guardar Si les gustó No olviden Darle Un champi like Suscribirse Si todavía No lo están Activar la campanita Para recibir Las notificaciones Y por qué no Compartir el video Con sus amigos Eso es todo Amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau Gracias por ver el video.